Hola, este es un mensaje para todas las chicas y chicos del IPEA. Sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, raro, como suspendido. Suspendido porque se cortaron muchas de las actividades que hacíamos, como las conocíamos, como la escuela. Sabemos que no van a ser para siempre así. También sabemos que esta situación terminará. Pero no sabemos con certeza en qué momento del año volveremos a compartir nuevamente los días en el edificio del IPEA. Queremos decirles que durante este tiempo, todas y todos los docentes seguimos trabajando para que ustedes puedan adquirir los conocimientos importantes. Sabemos que para muchos y muchas ir a la escuela tenía sentido, porque se encontraban con sus amigos, amigas y compartían con otros. Habitaban un lugar, usaban e intercambiaban diversos saberes mientras aprobaban materia. Y ahora eso también está raro, porque se perdió el vernos todos los días, porque la modalidad de trabajo y evaluación tuvo que cambiar. Hoy ustedes presentan trabajos y no reciben una nota a cambio como estaban habituados, sino palabras de un docente a través de la virtualidad. Que les dice cómo estuvo su trabajo lo que ustedes hicieron. Eso también pasaba en presencia, pero se le agregaba la nota. Queremos contarles que les estamos transmitiendo conocimientos que se consideran importantes, no para tal o cual profea sabrosamente. Se consideran importantes para toda la sociedad. Porque son el resultado de un montón de vivencias y discusiones acerca de lo que hay que saber para vivir, para sobrevivir. Y para ser parte y responsable de las decisiones que involucran el rumbo de nuestra vida. Sabemos que les estamos compartiendo conocimientos e intentamos darles lo mejor para hoy y para mañana. Para que puedan ser ciudadanos, mujeres y hombres libres. Es importante que les aclaremos que todo esto que les estamos enseñando es importante para la sociedad. Y tiene que ser aprendido para terminar el secundario. Porque ustedes son parte de la sociedad. ¿Se resuelve hoy o el año que viene? Porque está relacionado directamente con cómo funciona la comunidad, la provincia, el país, el mundo. Y alguno dirá, ¿matemática y química también? Claro que sí, porque son el resultado de cientos de años de estudios sobre el mundo y como parte de la vida que tienen hoy. Son la previa de una vida futura, llena de opciones, posiciones y decisiones que les ocurren. Algunas personas dirán, ¿para qué estudiar? Nos encantaría y es el gran desafío que todos aprendan lo que estamos tratando de transmitirles que se considera muy importante. Pero, si eso no alcanza, es nuestra responsabilidad avisarles que en algún momento lo tendrán que estudiar. Porque la escuela tiene esta secuencia de años. Una forma de organizar los grupos de estudiantes en un recorrido que les permita ir incorporando los conocimientos gradualmente. Como ustedes saben y todos sabemos, aprobar una materia no es lo mismo que saber o ser un entendido en el tema. Una vez más, se trata de algo que trasciende la escuela, el trabajo de crecer. Y en esto se hace evidente y cobra especial fuerza el oficio de estudiante, el de aprendiz del mundo. Este oficio involucra forma de organizar los tiempos, los materiales de estudio, la ejercitación con la palabra y el pensamiento. La posibilidad de encontrar los errores en el propio trabajo y en consecuencia, la posibilidad de superarnos a nosotros mismos. Todo eso excede a la escuela. Porque cualquier actividad que ustedes decidan hacer en su vida, organizar tiempos, elementos, objetivos, revisiones sobre lo que hacen, les ayudará a lograr lo que se propone. Por todo esto, les decimos convencidos, chicos y chicas, que lo que vienen y venimos haciendo, sí tiene sentido. Por eso, queremos invitarlos a que juntos podamos encontrar nuevos sentidos a estudiar lo que les acercamos desde la escuela. Porque seguimos siendo comunidad aún en estas circunstancias, para que algo de lo conocido y algo de lo nuevo empiecen a dialogar y trazar el mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!